Vamos ahora con Ariadne Díaz, ella nos dijo si es verdad que rechazó protagonizar un proyecto que hace muchos años hiciera famoso a Victoria Rufo, pues solo porque como que Victoria no le cae muy bien, veamos. Eso es una estupidez, yo creo que verdaderamente ya Victoria Rufo está haciendo muchas cosas por su lado y yo estoy haciendo las mías, yo creo que ya es un chisme que ya viene a ser bastante absurdo, pues es que no tendría nada que ver, yo he dicho 80 veces, yo nunca tuve una relación ni la he tenido en mi vida una mala relación con nadie en ninguna novela, bendito sea el señor, pero si así hubiera sido, como que qué tendría que ver una cosa con la otra. Y es que cabe señalar, al parecer la relación entre ambas actrices no fue la mejor mientras compartieron créditos en la pantalla chica. Yo no creo que voy a ser la sombra de nadie, yo creo que cada quien tiene su personalidad y su carrera y sus cosas y ya, yo admiro mucho su carrera, igual que la de muchos compañeros con los que he tenido la suerte de trabajar y sinceramente nunca me fijaría en dejar de hacer un personaje, porque si quien lo hizo, porque se me hace verdaderamente absurdo. Pero este no será el único melodrama que rechace hacer, por lo menos durante un buen tiempo, pues nos confesó quiere enfocarse en el cine. Pues un ratito sí, un ratito sí, porque te digo, afortunadamente, pues se dieron otros proyectos que la verdad son interesantes para mí, creo que me van a hacer crecer mucho en otros aspectos, nunca había hecho cine, he hecho muy poco teatro, entonces creo que de alguna manera todas estas cosas que se me están presentando ahora, pues sí vienen a darme una posibilidad muy grande de ser mejor actriz, de tener nuevas experiencias, de tener mejores compañeros, bueno, otros compañeros, entonces de alguna manera pues es interesante, informó Elizabeth Zoria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo dándole click a estos videos.